hola hola pues amigos aquí verdad empezamos con otro vídeo que vamos a darles un relax a lo que es el parque de intipuca de la matal en la matal aquí vamos con estas hermosuras de mujeres y con el amigo gerson aquí vamos para el parque para el parque de la matal ahí te seguimos paramos la polvoza gerson es el guía hay que rico aquí el clima y así nos lo regalaste un poquito cuando me baño me echo por tu y me echo de por eso que siento yo que gerson huele es que se siente el aroma ay si se siente vienes las chicas que guapo el olor ese wow vienes las chicas vienes vienes son vienes son esas chicas vienes son vienes son vienes son vienes ahora no me había contado jenny vienes de las dos que guapo vienes son vienes 7 m y no como no también esta casada evelyn si vienes son para el pueblo para el pueblo de intipuca para el pueblo para el otro parque y el otro parque es más bonito porque queda largo el otro parque es más bonito si, es bonito, queda lejos queda lejos no, no está lejos ¿como cuánto de aquí hasta allá? creo que le recaña a su esposo no, si no está muy lejos, vamos ese parque es bonito está muy lejos o no está muy lejos vamos a ver aquí y vamos vamos a platicar vamos a ver aquí vamos a ver las cosas bonitas y después lo vamos para el pueblo y a dónde es el parque aquí este es el lindo parque miren, mis niñas este es el parque del Amatal del Amatal este es para los novios esos son los rillos miren está pegada ya encontré un novio miren ya lo encontró ¿cuál novio? ay, ve señor que vende pan yo quisiera ir allá al otro parque muchacho y el parque para llegar al parque aquí recto esta calle está largo solo se sube a cuesta sí ah, pues no está muy lejos no, camino dos cuadras recto ah, vale, gracias vamos ahí bien, vamos vamos vamos, pues no, si es recto si no es despierto ajá, y ustedes que dicen de aquí cómo les parece el ambiente ay, qué ricura aquí está está fresquito sabroso bueno lo voy a poner así para grabar pero no me dé la espalda bueno, pues dése vuelta a quienes nos gusta que se dé vuelta bueno, pues aquí llegamos lindas chicas a este lindo parquecito de la Matal como mirando la iglesia ah, la iglesia aquí la iglesia es la ermita ahí está la iglesia de la Matal y la tienda y una tienda cabal y una casa y una de esos que venden de esos que venden que venden hoy no venden nada no venden nada y qué día venden los domingos los domingos venden aquí venden aquí venden si quieren aquí venden ahí al parque vamos a ir a ver y compramos panes panes hot dogs por ahí venden panes tan ricos venden panes sándwiches pero en la tarde sí y nosotros ya queremos y ambas plata para qué para comprar nada voy a ir a bañarlo ya está bañando bonito mira está una maroma es de Jardín es de Jardín las pescadas ahí vamos a ir a bañarlo ya Jardín Gerson vamos al río aquí a bebé está bonito aquí el parquecito cómo no ahí ahí aquí es lo mismo ahí no niña ahí no niña 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 a ver de acá empieza el río a matar muy bonito el río aquí por monte por arriba y ahí se puede bañar uno se puede bañar no no se puede bañar ese solo es el río por eso se puede bañar porque la gente lava ahí y yo me quiero bañar suelen bañar pienso yo va usted pero comimos comimos arroz este es la lavadora favorita lavadero donde lavan roca este es el bonito el río del amatal ay qué bonito está aquí usted bueno aquí están los lavaderos donde vienen a lavar los habitantes está bonito está bonito aquí está bonito ahí está bonito se puede engundir usted bueno yo quiero mandar saludos a los suscriptores pues mándale por favor a mí bueno quiero hablar unas palabras aquí estamos con las chicas en la matal y esta es la iglesia católica de aquí de la matal esta casa tiene pelicorilla tiene pelicorilla pues nos trajimos a Gerson tiene muchas cosas miren las amigas tienen acá tienen muchos escudos cuidado la piedra la va a botar Jenny sí pásese a la otra usted y Nora no quieren que yo las vaya a lavar pero ustedes bueno pues no dijeron que iban ahí de rumba y al pueblo ya los vamos para el pueblo espérate ya los vamos para el pueblo que ahorita aquí estamos viendo ve el rillito belleza no quiero que la grabe otra una caidita una caidita está bonita aquí bueno ya sabemos vemos que cuando no haya agua allá en Chirilagua aquí vamos a venir a lavar miren verdad está muy bonito 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 hey no trajimos mascarilla modelo usted no yo no puedo así voy a hacerle esperate voy a hacerle ahora están modelando lo dice eso para que vean chicas este es el beso para el público para el público aquí lo voy a tirar para que te vean aquí para las chicas aquí mira y ese beso es para los suscriptores o para Yobo para los suscriptores ay yo voy a llorar yo creía que era para mí y un beso para Nianina ay que lindo y un besito para Dinora para Dinora hola un besito para Dinora y un besito para Jenny tiene que lo ha tirado tirase no lo vi y el de Jenny y para Ashley vamos enamorado de la niña van a subirle al palo van ñan ñan adiós no no me va a dar duro me va a dar duro este Jenny a subirle al palo van usted Jenny Jenny miren las amigas ahí andas al palito Jenny déle 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 Jenny déle yo la voy a tener oye si mira deja la vuelta no no se da vuelta Jenny me dije niña niña está enamorada de está enamorada de Ashley ay 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 ¿lo lo veo? ¿lo lo veo? ¿dónde está Jenny? no a mí no me puede se da vuelta si usted puede te lo detengo no no grosera yo lo tengo aquí Dani yo lo tengo aquí déle déle descuido papá descuido pues que rico clima aquí bien fresquito miren la rica brisita gracias por acompañarnos en este nuevo video chau vamos a la próxima bueno chau 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 Gracias.